Aquí estoy, siendo llevada a la puerta de los sueños que anhielé Escuche una melodía que me atrajo para volar sin fin Estaba sola en el tiempo, me iré o no lo niego Y ahora el tiempo me está dando la razón Esperé, para encontrarte, solo a tomar tu mano lo entendí bien Tengo miedo, si hay oscuridad, no puedo correr Intentar, es cambiar, algo que tiene fin, haremos lo mejor, ¿verdad? Si mi amigo y no tengas miedo, la vida es así Entre sonridos te protegeré, la vida es así Nos abriremos camino, no importarán nuestros pies, tú y yo volaré más Y ante todos, somos uno más, la vida es así Nuestro sueño anhelado, entre sonrisas y los recuerdos Nuestro sueño anhelado, entre sonrisas y los recuerdos Tal vez es oscuro y también no hay nada Pero es nuestro momento de vivirlo bien Porque ahora estás conmigo, así que no tengo miedo a perder Tengo miedo, si hay oscuridad, no puedo correr Intentar, intentar, es cambiar, algo que tiene fin, haremos lo mejor, ¿verdad? Si mi amigo y no tengas miedo, la vida es así Mientras sonrío, te protegeré, la vida es así Entre nuestros caminos, hay una pequeña línea que nos une a los dos Ya no tengo miedo a perderme, tú y yo somos uno Nuestro sueño anhelado, entre sonrisas y los recuerdos Nuestro sueño anhelado, entre sonrisas y los recuerdos Si mi amigo y no tengas miedo, la vida es así Mientras sonrío, te protegeré, la vida es así Nos abriremos camino, me importarás, tú empiezas, tú y yo volaré más Y ante todo, somos uno más, la vida es así Tienes que soñar Tienes que soñar